Hay alguien en tu vida que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó Ya no sé, solo tú me quieres Tienes un nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien A quien has ocultado, tení todo el tiempo para no matar Eres tu seductor, tu rey, tu peor, que no ocupa el lugar Y si te ocupa el sol, tu misterioso alguien A quien me robó Ahora te despido y me preparas un café Desde que me he enterado, no puedo ni comer Cariño, no soporto estar sin ti, pero parece que tú sí Quien es él, dime y lo mataré Tienes un nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien A quien has ocultado, tení todo el tiempo para no matar Eres tu seductor, tu rey, tu peor, que no ocupa el lugar Y si te ocupa el sol, tu misterioso alguien Que te robó ¡Ey! ¡Rapo! Tienes un nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien A quien has ocultado, tení todo el tiempo para no matar Eres tu seductor, tu rey, tu peor, que no ocupa el lugar Que siempre ocupa el sol, tu misterioso alguien ¿Quién te robó? ¡Era! ¡Ladrón! ¡No, no!